¡Nemigo! ¡Aprobado! ¡Nemigo! ¡Aprobado! ¡Nemigo! Mírate, que antes eras nuestro orgullo. Vete ahora y nunca regreses. ¡Nemigo! Mmm, no lo sé. ¡Nemigo! ¡No! ¡Ahora es ilegal usar tu meme! ¡Nemigo! ¿Eh? ¡Nemigo! 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 ¿Eh? ¡Nemigo! ¡Bien hecho! ¡Ahora destruye el sello! ¿Esma? Creo que habrá un pequeño cambio de planes. Con este sello puedo gobernar malos y memes. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aprobado! ¡No! ¡No hay tiempo para leer memes. ¡Aprobado! ¡Siguiente! ¡Nememes! 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 ¡Nemigo! ¡Nemigo! Oh no Aprobado Excelente argumento, aprobado Me Aprobado Me Aprobado Locos, el poder te está volviendo loco ¿En serio? Bien, ¿Puede un loco con poder aprobar una ley que le dé a sí mismo el poder de la autoridad sobre todas las memes? Eso se define como loco con poder No No, me Aprobado Excelente, me Aprobado 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 Aprobado